Pues muchísimas gracias, yo creo que más claro ya no podemos decirlo, pero sí les voy a decir una cosa, nada más así rapidito porque ya tengo un poquito de tiempo. Estamos artísimas, pero artísimas, y estoy hablando de la diputada Wendy, de algunas aliadas diputadas y de su servidora, hablando de este, ahora sí que en primera persona. Estoy harta de la simulación, de la simulación hablando desde el lucro con el tema del género, que lo referiste estupendamente bien, y con las mujeres que son pota política y que trabajan para los hombres de su partido. Lo explicaste como, yo creo nunca lo hubiera podido explicar yo. De verdad, eso es algo que nos tiene muy identificadas a las que estamos haciendo algo dentro de esta legislatura, y no nada más, o sea, no hablando nada más de la bancada, pues. Pero sí estamos en el mismo contexto que acabas de mencionar específicamente, de luchar en realidad, porque sabemos que esta lucha apenas empieza. Con todo el trabajo que tenemos ya como mujeres, como activistas, como todo lo que hemos hecho, hoy es el compromiso más grande de hacer una realidad todo lo que acabas de decir. Y, obviamente, no podemos hacerlo sin el apoyo de todas ustedes y de todos ustedes. Y aquí estamos nosotras también, porque el compromiso ahora es mucho más fuerte y tiene que darnos un resultado, sí o sí, ya no podemos hacernos para ningún otro lado. Ni seguir ninguna línea política, ni seguir ningún sesgo político, ni seguir ninguna orden partidaria. Estamos aquí porque tenemos mucho tiempo con esta ideología, luchando por esto, y ahora no vamos a desaprovechar esta oportunidad de estar aquí, ahora sí, aunque nos cueste nuestra función política. Pero vamos a seguir aquí en esto. Muchas gracias, diputada.